Esta casa es la primera casa de la ciudad. Sí, esta casa fue escogida y ratificada como la primera casa de Bogotá y nombrada Patrimonio Histórico de Colombia también. Decían que eran 12 chozas y todo eso. Bueno, el comentario son 12 chozas, pero en realidad fue mucho más que eso, un caserío completo. Como cuando tú, varias familias invayan a un terreno y llegan a construir sus casas, sus chozas. Y tengo una pregunta, ¿por qué, si aquí vino supuestamente Gonzalo Jiménez de Quezada a fundarla, ¿por qué se llama ese el Chorro de Quevedo? Por el Padre Quevedo, que nombró esto como el Chorro de Quevedo por el agua que llegaba de la montaña y la repartían acá en Tachos, en Valores, en su momento. Pues muchas gracias, vengan todos a conocer esta, la primera casa. Muchas gracias. Mucho gusto. Muy bien. Hasta luego. Bueno, entonces seguimos entonces en nuestro tema. Nosotros estábamos con el tema y te habíamos dejado a Gonzalo Jiménez y yéndose del país, ¿te acuerdas? Sí, pero entonces ¿cómo así? Él viene, funda, saca la plata y se va. Él más bien saca la plata, sí. Lo de fundar es como un accesorio. Se va a España, pero hace una movida muy simpática. Pues tú sabes que ellos tenían que desembarcar todos en Sevilla para pagar los quintos reales, que era la suma que precisamente correspondía a la corona. Pues este señor, ni corto ni perezoso, llega y se va para Málaga. Y de ahí se va a Granada, que entre otras cosas por nosotros nos llamamos no a Granada, es por gozar los millones de casadas, no por otra cosa, ¿no? Porque finalmente es de Granada. A gastarse una que otra plata, lo cual llama la atención de la casa de contratación y de alguno que otro fiscal en España, quien básicamente lo que hace es iniciar una investigación y a raíz de esa investigación sale una orden de captura. Y Gonzalín se traslada primero a Francia, ¿no? En donde vive básicamente como un dandy, una especie de canzanova, todo vestido de grana y oro, como decían en aquel entonces, ¿no? Y pasa delicioso. De ahí se va a Portugal, a Italia, él vive delicioso. Después de ese tiempo, entonces, él ya llega a la corte cuando ya se ha tirado casi toda su plata, ya todo se ha olvidado y pide un título de gran mariscal. Le pone a su disposición un pequeño regimiento de soldados y una pensión vitalicia de no me acuerdo cuánta plata. Y en ese momento, él ya con su platica pasó rico en Europa, ¿a dónde se devuelve? Pues a Bogotá, mi hijita. Claro. Que no es Bogotá. Mientras tanto, ¿no? Hay un personajín que fue encomendero en las Antillas y fue muy cruel, que es Fray Bartolomé de las Casas. Ok. Fray Bartolomé de las Casas escribe en ese momento un libro muy importante que es una relación de la destrucción de las Indias. Es un libro que después fue, años después, fue ilustrado por Debris. Le dijo que esas ilustraciones son famosísimas. Eso llega a manos de nuestro queridísimo emperador Carlos V y le para todas las bolas del mundo y, entonces, hace una junta, que es la Junta de Guayadurri, para decidir los temas tratados sobre todo lo concerniente a las Indias. Y ahí decide eliminar las encomiendas. Entonces, hay una revolución, hay una revuelta de encomenderos total, en general, en toda América. El papel que jugó Gonzalo Jiménez de que sea ya una vez viejo aquí, cuando estaba escribiendo su antijobio, etc., es el de defender a los encomenderos. Ok. Él lo que hizo fue, no, no podemos ir en contra de los mandatos del emperador. Entonces, llevó este tipo de cosas a las leyes y se le fue en contra del sistema legal. Bueno, Fernando, yo no sé si tú sabías, pero Gonzalo Jiménez de Quesada también se fue a buscar el dorado. No tenía ni idea. Pues, imagínate que él, muy a sus 60 años, ya grandecito, le dio por ir a buscar el dorado y arrancaron hacia los llanos orientales. Esta vez arrancó con 400 españoles, 1500, 1400 nativos, o sea, una cantidad, y ocho sacerdotes. Arrancaron para allá y, pues, fue terrible. O sea, fue una de las expediciones más tristes y deplorables por la cantidad de plata que perdieron y por la cantidad de vidas que perdieron. O sea, cuando regresaron, regresaron 60 españoles, 4 indígenas. Uy, Dios mío, ¿se volaron o los mataron? Y los sacerdotes volvieron. Eso fue como una cosa desastrosa. Él regresa en 1571 y él se muere en 1579, porque él se va a vivir a Mariquita. No, entonces le dio la prueba de enfermedad. Tenía lepra, entonces lo mandaron para allá y muere allá. Pero igual hay una cosa muy particular con sus restos. Porque tú me decías que hay una tumba en Mariquita. Sí, y otra en la catedral primaria, pero tú me dices... Y yo conozco otra en el cementerio central. Justo, o sea, está al ladito de la de Laureano Gómez. O sea, está... Perfecto. Se nos hace que están al lado, están perfectos. Defensores de los encomanderos, los dos. Y en diciendo esto, con estas sabias palabras. Nos vamos por hoy. Sí, yo creo que ya los hemos fumigado y están de Gonzalo hasta las coronillas. Así que bueno, nos esperamos en otro capítulo de La Máquina del Tiempo. Chao. Chao.